La campaña de vacunación antigripal 2017 reparte 12 millones de dosis en todo el país para los grupos de riesgo y está vigente desde mediados del mes de abril, destacándose la importancia de la aplicación para evitar complicaciones de salud en el invierno. Quienes se encuentren en los grupos de riesgo embarazadas, mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses, diabéticos, pacientes oncológicos, entre otros, deben vacunarse contra la gripe lo antes posible y sin vacilar, porque esto es lo que evita epidemias y complicaciones. Como todos los años, quienes hacemos simplemente corrientes, nos acercamos hasta el vacunatorio del hospital Llano para recibir la dosis correspondiente. Agradecemos a la señora Josefina Elcita Romero por la atención de siempre. ¡Gracias!